Hola que tal origamistas, yo soy Pastra y este es mi misterioso rostro Bienvenidos al Origamorama, el mejor canal de origami en español aquí en Youtube Y en este video les voy a mostrar lo que sucedió el lunes de esta semana Aquí en la Ciudad de México, un evento que realizó YouTube México Para todos los socios que hay ahí en internet Que pues son socios de YouTube como Whatever Tomorrow, como Yuyan, Gaby Tips No sé, hay algunos famosos que ustedes seguramente conocen Y bueno, ahí estuve también en ese evento que me invitan Pues hubo conferencias ahí de gringos que solamente podían decir hola en español También hubo alcohol, también hubo 100 youtuberos dijeron Y también hubo pues muchos youtuberos famosos Así que quédense hasta el final de este video Para poder ver quien mandó saludos a todos los origamistas Así que espero que este video les guste Si es así, dejen un like, el botoncito está aquí abajo Seguramente ustedes son suscriptores Así que no les recuerdo que se suscriban También está aquí abajo el botoncito Y por favor, si les gusta, compartan este video a diestra y siniestra O comenten aquí abajo en la sección de comentarios Se los voy a agradecer muchísimo Entonces, espero que este video sea de su agrado Nos vemos hasta la próxima Hola, ¿qué tal? No sé si me alcancen a escuchar Hay mucho murmullo aquí Estamos ya en el evento de YouTube Aquí, este, bienvenidos al origamorama El mejor canal de origamismo español en YouTube Como pueden ver ya, ya sale mi cara Hola, ¿qué tal? ¿De aquí el lado? Creo que es la mesa de registro No sé qué onda Ahorita me voy a registrar A ver qué me dicen Nos vemos en el siguiente clip Ya estamos aquí de nuevo Ya hice el registro Ya nada más estamos esperando aquí Yo creo que es una serie de conferencias Me dieron hasta un traductor simultáneo Para ver qué nos platican por aquí de este lado Pero así se ve alrededor de mí Y ya le estorbé a alguien, ya ni modo Nos vemos en el siguiente clip Como pueden escuchar Estamos aquí Viendo el video de Gangnam Style No sé si lo alcanzaron a ver Creo que queda muy ad hoc aquí con esto de YouTube Siendo que es el video más visto Todavía no empezamos aquí a hacer nada Pero ya tengo aquí un controlito Unos traductores simultáneos Para que no me pierda nada de lo que digan También me dieron un cuadernito muy chulo Y unas plumitas, ¿no? Así, con decoración de YouTube Pues nos vemos en el siguiente clip Ahorita ya he visto algunos de los famosos de aquí de YouTube A ver si les hago algunas preguntas o no sé Acá nos vemos Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí ya acabo Una serie de conferencias que estuvieron bastante interesantes Para nosotros los creadores de YouTube Y bueno Ahorita Para acabar Dicen que vamos a hacer una dinámica muy interesante Que ahorita les voy a enseñar la imagen ¿Cómo se ve? Bueno Es como una especie de 100 mexicanos dijeron Pero dice 100 youtuberos dijeron Y ahí hay una como tómbola Yo creo que ahorita nos van a seleccionar De manera aleatoria Aunque ya hay dos güeyes ahí Bueno, ya hay dos ahí En uno de los equipos Y pues ahorita Nos van a dar unos drinks también Nos vemos en el siguiente clip De una bronca ¿Ok? Este es uno de los programas de mayor duración Y aquí podemos a jugar Para esto tenemos dos familias La familia Gangnam Style Representada por Wherever Y la familia Hartley Shade Por Junior ¿Estamos de acuerdo? Tienen sus nombres Y está todo ¿Ok? ¿De qué se va a tratar? ¿Les debo unos controlitos? ¿Todos tienen el control? ¿Ok? A ver, pásame el control de la pantalla Luis está operando esta vez Los controles Ahí está el control Todos los hombres De tener algo como esto ¿Y de qué se va a tratar? Vamos a tener preguntas De opción múltiple En la pantalla Para lo que todos Van a tener que imprimir El botón Uno, dos, tres, cuatro, cinco Segundo Que es la respuesta correcta Todas las preguntas Tienen un valor de 100 puntos Vamos a ir subiendo puntos A ver quién hace más Con los controles ¿De acuerdo? Tenemos ocho segundos Para contestar Entre más rápido contesten Más puntos Se van a llevar para la pregunta ¿Qué pasa? Yo contesto Luego, luego Me llevo 100 puntos Contesto Faltando un segundo Me llevo una octava parte De los puntos ¿No hay dudas? ¿Entendido? Vamos a una pregunta nueva A ver si Si entendimos Aprendida Permítanme el control El botón blanco Porque luego Oprimen en el número Y no, no está tan avanzado El rollo Si no es el botón cinco Entonces ahí lo oprimen Y ya está Atrás sale un número En un código de barras Que se ve bastante bien Y viene el número de control ¿Ok? Mándame la pregunta de prueba Por favor Y vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos? La pregunta de prueba es ¿Quién canta esta canción? Uno Celia Cruz Dos Alicia Villarreal O tres Lady Gaga Echa la música Vámonos A votar los espectroles Con el tiempo Hablan ustedes Una excelencia Y no le voy a saltar Una excelencia Si vayan por favor Al audio De la La votadora Por favor Ya todos votaron En su espectorito Muy bien Están los votos Y vamos a ver Cómo votaron Cuéntame las gráficas Bueno mira El 95% Viste Celia Cruz Obviamente Ya hay un 3% Que ni siquiera La han de conocer O han de ver Contados Es pirata Oiga ahí si sale Que la ganta Celia Cruz Perdón Alicia Villarreal Pero realmente Celia Cruz Es la respuesta correcta Entonces ya entendimos Ya Comprimimos el votón Nos dio Se nos dio Ahora sí Pilo por favor Que pasen A los dos capitales A los dos Y les voy a explicar Vamos a tener la pregunta De acuerdo En cuanto salga La pregunta El primero que apriente Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Blanco Entonces acá está Que no haya duda Que suena Ahí está ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a tener la pregunta Las manos atrás Por favor No ponen un saludo No ponen un saludo Por favor Ok El primero Que apriente Va a responder El que no Alcanzó Oprimir Tiene opción De contestar Si está mal El primero ¿Estamos de acuerdo? ¿Se le va a la lepica? Sí Le pica se habla Si se es rápido La respuesta Hasta que tú crees Que es la correcta ¿Estamos de acuerdo? Todos los demás Todo el público En ese momento Pueden empezar a votar Recuerden Que tienen Ocho segundos Una vez Que acabe el tiempo Vamos a ver Si la tienen bien Y vamos a ver Quien la tiene Todo bien Estamos de acuerdo ¿Están listos? Estamos listos ¿Quieren jugárselo? Sí De qué mes era el calendario 1 de septiembre 2 de octubre 3 de noviembre ¿Quién fue el primero? ¿Quién ha hecho el primero? ¡Roco! ¿De qué mes? Sí Dime Tú dices noviembre Vótenle sus controles Él dijo noviembre ¿Quién crees que sea noviembre? ¿Cuál vez que sea? Tú dices que es octubre Y noviembre Vamos a ver Cómo votar Por favor Luis Mátame las gráficas Septiembre El 21% Octubre El 45% Y noviembre El 34% Vamos a ver la foto Para ver Quien se llevó a los puntos Fue septiembre Ninguno de los dos A sus lugares Vámonos Bueno aquí estamos Con Ronald Él Bueno le vamos a preguntar ¿A qué se dedica? ¿Y qué es lo que sube aquí en YouTube? Bueno yo tengo un canal Que se llama Queperio.com Subimos Subimos Diferente tipo de contenido La mayoría es comedia Pero también subimos un poco de drama Suspenso Lo último que subimos fue la cumbia de Goku Ese video que es el último ¿Cuál es tu video más famoso? Para que todos vayan a verlo La cumbia de Goku Ah genial Pues entonces chequen su video A lo mejor dejamos algo en la descripción del canal Bueno pues muchísimas gracias Bueno aquí estamos en el evento de YouTube Esta vez estamos con Jorge del canal SignMind Ok Y por favor Dinos ¿Qué es lo que subes a tu canal? Por favor Bueno Yo soy más como tutorialero Hago videos de programación Y mi video más visto es ¿Cómo ser un hacker? ¿Cómo ser un hacker? Sí Ok Y este Aquí en este video de cómo ser un hacker Básicamente ¿Qué es lo que nos enseña? Pues básicamente son consejos Así como para Iniciarse en el mundo de Pues de lo que es el hacking Así seguridad informática Y pues te doy recomendaciones De qué es lo que deberías hacer Si de plano no sabes absolutamente nada Es como para novato ¿No? De meterte en Desarrollo De software Seguridad Programación Todo ese tipo de cosas Bueno pues como ven también Él sube tutoriales Como nosotros Aquí en Origamorama Bueno chequen su canal Si quieren ser hackers Y bueno pues Revisen ese video Que es el más famoso Que yo creo que les va a servir mucho Para iniciarse en este mundo del hackeo Muchísimas gracias No de nada Gracias a ti Bueno ¿Qué tal? Yo soy Enoch Díaz Del canal RuvDioDZ Y bueno ¿Qué es lo que haces en tu canal? ¿Qué es lo que subes de contenido? Subo Básicamente tutoriales Sobre programación Sobre desarrollo web Y un poquito Tanto de diseño web Como de programación web Ok pues Él también sube tutoriales También tenemos a otro youtubero Que también sube tutoriales Sobre programación Entonces Dinos cuál es tu video Que tiene más vistas O cuál es el que tú consideras Que podría servirnos más a todos Pues ahorita con la onda De los nuevos métodos Para hacer páginas web Yo creo que lo que más le serviría Es sobre HTML5 Y de hecho la introducción De ese curso que tengo Es el más visto en este momento Ok bueno Pues muchísimas gracias Este video te digo Lo vamos a tener subido Aquí en el canal Origamorama Y nos vemos Ahorita con la siguiente Pues aquí estamos Con otro youtubero Él es blogger Dinos quién eres Chris Vlogs Ok Él es Chris Vlogs Y bueno Dinos por favor ¿Qué es lo que subes a tu material? ¿Qué tipo de blog subes a tu material? Contenido chingón Puro tipo whatever tomorrow Pero no tanto Y este Comedia Más que nada comedia Preguntas Bromas en la calle Y todo eso Pues entonces Estás subiendo videos Para que pasemos un buen rato Por favor Dinos cuál es tu video Que tiene más vistas O cuál es el que tú Nos dirías Que consideras Que es el mejor que ha subido Mira el mejor que ha subido Ahorita es el de la semana pasada Que es el de Tipo de Amigos Te recomiendo que lo veas Véanlo Está genial Y bueno Tengo otro que es La Sexy Baguita Con Enrique Peña Nieto También está Está 2-3 Es el que tiene más reproducciones Ahorita Hasta el momento Y bueno Soy nuevo en esto Apenas tengo 3 meses Pero ahí vamos Pues bien Entonces Dense una vuelta Por su canal Para que pasen un buen rato Viendo sus videos Y nos vemos Con el siguiente Youtuber Pues aquí Otra vez estamos Con otro youtuber En este caso Él también sube tutoriales Ya nos encontramos Con 3 Y bueno Yo también me incluyo En estos de los tutoriales Por favor Dinos ¿Quién eres? Y pues ¿Qué es lo que subes a tu canal? Bueno Mi nombre es Tutos Number One Subo tutoriales De todo tipo De PC De animación De Photoshop De edición De todo tipo Ok Bueno Entonces tenemos aquí Muchos tutoriales De todo tipo Para cualquier tipo De cosas Pues así como De editar imágenes Me imagino Entonces Bastante útil Este canal Por favor Visítenlo ¿Cuál es tu tutorial Que nos dirías Que es más útil? ¿Cuál es el tutorial Que nos dirías Que es el mejor? O que puede visitar Cualquier persona Para aprender a hacer algo Bueno El tutorial Que más he tenido visitas Es el de El truco de Facebook Que ha tenido Más de 80 mil visitas Gracias a Dios Este Es un tutorial Que me ha ayudado Mucho A crecer Aquí en Youtube Y bueno Pues ese fue El que me Me subió mucho Pues ya lo tienen ahí Por favor Chequen su canal Que yo creo Que les va a gustar Bastante Nos vemos Ahorita ¿Tú me dices? ¿Ya? Una vez más Tenemos aquí Otro youtubero Que se dedica A subir tutoriales Específicamente Así de diseño gráfico Entonces me imagino Que ha de tener Algo de Photoshop Ilustrador Cosas de ese tipo Entonces por favor Dinos ¿Quién eres? Y que subes a tu canal? Hola Soy Al Fernández Y a mi canal Más que nada Subo tutoriales Speedarts Y más que nada Todo sobre diseño gráfico En cuanto al diseño textil Vamos Pues más que nada Me dedico a eso Los pedidos Que la gente me hace Pues vamos Cobro y tal Entonces pues Eso ¿Cuál es el nombre De tu canal? El nombre del canal Es Fotocolors1 Así como suena Pero en inglés Y bueno Obviamente todo junto Bueno pues Ya lo escucharon Si tienen alguna petición O alguna imagen Que quieran hacer Sobre Pues no sé Alguna cosa Que tengan ustedes De diseño Que quieran hacer Lo pueden checar En el canal Que yo voy a dejar Aquí abajo En la descripción Y pues ahí lo contactan ¿Sale? Nos vemos Muchísimas gracias Por la entrevista A ti Gracias Otra vez Sin guion Sin guion Y nada Así como va saliendo De mis ideas Tengo a mi compañero Que es blanco Y este Somos como la mancuerna Y vamos haciendo Tonterías juntos Bueno entonces Métanse a su canal Suena bastante interesante Esta combinación En la que ellos Nada más O sea no tienen Ningún guión Pues es una mancuerna Es una pareja Pues chequen ese canal Por favor Dinos ¿Cuál es tu video Más comentado? No sé Tu video Que tiene más vistas O el que a ti Te haya gustado más Uy El que tiene más vistas Creo Que es uno Que se llama televisión Donde aparecen Bully Yayo Kaeli Varios Así como saludando Y hablo de la tele Ese creo que es el de más vistas Pero el que más me gusta Yo creo que cuando Cumplí un año el canal Es así Primer año Somos negro y blanco Es una recopilación De todos los mejores momentos De los vlogs Y ese video me encanta Así Me mata risa Siempre que lo veo ¿Cuánto tiempo llevas entonces En tu canal? Pues el canal lo inauguramos El 31 de octubre del 2010 Entonces pues ya vamos Para los 3 años Pues suena bastante interesante Voy a dejar el link Abajo en la descripción Para que también Revisen su canal ¿Cuántos ¿Cuántos suscriptores Y cuántas vistas tienes? Ahorita ya aprovechando Uy Como tuve Unos problemas por ahí Para subir videos Y así Pues yo No recuerdo Pero creo que son como 2,600 Suscriptores Y visitas Sí, ignoro La verdad Bueno pues Nada más agradecerle Aquí a Somos Blanco y Negro Y nos vemos ahorita Con el siguiente bloguero O con lo siguiente Que nos encontremos Muchas gracias Hola que tal Hola que tal Origamistas Aquí estoy con Wherever Tomorrow ¿Qué tal? Hola que tal A todos los origamistas Un gran abrazo Y pues acá estamos echando La party Nos vamos a echar Ahorita unos drinks Y bueno aquí Nada más para enseñarles Que estamos con Wherever Tomorrow Y ahorita vamos a saludar A más A más youtuberos aquí ¿Sale? Muchísimas gracias Un abrazo Bye Muchas gracias Bueno pues ya estuvimos Con Wherever Tomorrow También aquí estamos Con Luisito Rey A mí me gusta mucho Su canal La verdad Y ya personalmente Nos va a mandar un saludo A todos los origamistas Que hay por ahí Hola que tal A todos los origamistas Un saludo Luisito Rey Aquí en la reunión De socios de YouTube Un saludo Suscríbanse al canal Hay muy buenos videos Para que lo chequen Y bueno Saludos a todos Bye Gracias Luisito Nos vemos ¿Qué tal? Origamistas Ahora estoy aquí Con Yayo Gutiérrez Aquí se está peinando Y bueno Si no lo conocen Yo creo que si lo conocen Es de No Me Revientes Y les va a mandar un saludo Un saludo a todos los origamistas Que estén chingón Y pues suscríbanse al canal De esta vez Muchas gracias Yayo Y